Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien, como pudieron ver en el título, hoy les traigo una muy buena noticia a todas las ARMYs, ya que vamos a tener un drama inspirado en BTS, y el día de hoy les quiero contar todo lo que sabemos de este drama, y sin más comencemos con el video para poder contarles todas estas revelaciones del próximo drama. La productora confirmó que los chicos de BTS no van a estar actuando en este drama, pero que ya están haciendo audiciones para poder conseguir a los actores que van a interpretar a cada uno de ellos. Y lo que más me emocionó fue conocer que van a escoger a actores novatos para que interpreten a los chicos. En redes muchas ARMYs indicaron que Kim Dong-hee, actor que trabajó en Itaún Class, tiene un parecido bastante grande a Jin. ¿Ustedes qué opinan? Si se parece al integrante de BTS y que él sería el cast ideal para poder interpretarlo en esta nueva serie. Y si se estaban preguntando de qué va la trama de Blue Sky, ellos confirmaron que va a girar en torno a la época escolar de los chicos, y nos contarán la historia específicamente antes de que debutaran como BTS. Además, también van a agregar algunos detalles ficticios como algún hermano o también situaciones que jamás pasaron en la vida real. Esta es la sinopsis que tenemos hasta ahora sobre el drama de BTS. En ella nos dicen que nos mostrarán los días en donde los siete chicos asistían a la escuela hasta el día que debutaron como la banda BTS. La protagonista encargada de traernos este drama será Kim So-jin, que es conocida por el drama de Netflix, Hola, mi amor, y realmente me emocionó saber que ella va a estar trabajando en este nuevo drama. Este drama ya está en preproducción. Se tenía estipulado que llegara este mismo año, pero tuvo algunos atrasos. Así que va a iniciar grabaciones este año en septiembre y se va a estrenar hasta el 2021. Esto es lo más importante, ya que ¿dónde vamos a poder ver este drama cuando se estrene? Y es que hay unos rumores de que indican que podría estar llegando a la plataforma de Netflix, ya que la productora pues trabajó recientemente en el drama que les comenté de Recuerdos de Alabrama, pero también hay personas que indican que podría estar llegando a la plataforma de Weverse. Todavía no hay nada confirmado, pero cuando se sepa a qué plataforma llega, se los confirmo en un próximo video. Personalmente estoy muy emocionada por ver este drama, ya que pues no va a ser como tipo documental, sino más enfocado en la vida escolar. Realmente a mí me encantan esos dramas escolares, así que por esa razón estoy muy emocionada. Además, ustedes saben que me encanta BTS y espero muchísimo este drama que recuerde en su fecha de estreno está pues estipulada para llegar en el 2021. Le voy a pasar a una de mis partes favoritas, que es enviarles los saludos. Y estos son diferentes, ya que en el anterior video les pregunté cuáles eran sus canciones favoritas de BTS. Así que quiero comenzar con Ashley. Ella me dijo que todas las canciones son sus favoritas, realmente me encantó su respuesta. Emilia dijo que ON, Vanessa dijo que I need you, Daylin, Idol, Kiwi, ON, Sarai, Boy With Love, Dulce Caro, Ampanman, Luz Campos, Idol, Eliezer, Magic Shop, Andrea Ramírez, DNA, Lucía, Just One Day, Armi Zaret dijo que también todas, son muy fans. Liz dijo que Ciso, Abril dijo que Dough, Danae dijo que Save Me, Aranza, Save Me y Vianney, DNA. Gracias por dejarme saber cuál era su canción favorita de BTS. La mía es My Drop y en el siguiente video estarán apareciendo los siguientes saludos y realmente les agradezco por apoyar todos los videos. Eso fue todo por el video, espero que te haya gustado mucho, que pudiéramos hablar de este nuevo drama de BTS que realmente me emociona bastante. Si no te quieres perder las próximas noticias y actualizaciones de este drama, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subo esos videos. También no te olvides de compartirle este video a todos tus amigos ARMYs para que se entiende todos los detalles que se saben hasta ahora sobre el nuevo drama o serie de BTS que seguramente estará muy genial. Me puedes encontrar en Instagram como arroba valescalop. Y sin más, gracias por ver este video, por apoyar todos los del canal, en serio te lo agradezco mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!